¿Ya la conocieron a Jazmín? Bueno, vamos a ver entonces la segunda parte de esta windsurfista que de paso vamos a mandarle muchos saludos y todo el éxito para que traiga seguramente algún premio de allá. Segunda parte de Jazmín López Becker, windsurfista. ¿Cuánto tiempo te lleva a vos practicar esto? Ponerlo, le dedicás todos los días, ¿cómo es eso? Bueno, depende un poco del periodo de entrenamiento ahora que estamos cerca de los Juegos. Bueno, hicimos un entrenamiento ahora en Inglaterra la semana pasada, los últimos 20 días y en realidad lo que se navega es casi todo el tiempo, ¿no? Son dos horas y media, tres por día y después se acompaña con el gimnasio, con lo que es aeróbico pero más o menos un turno de navegada por día son dos horas y media, tres. ¿Tenés algún profe, cómo se le dice al guía tuyo? Ahora tengo un entrenador, bueno, tengo mi preparador físico que es para el tema de los gimnasios y aeróbicos pero ahora tengo un entrenador de lo que es la tabla en específico que me acompaña en los viajes y que es con el que trabajamos no solo los físicos sino también navegar, la técnica en sí de navegar. ¿Tenés que dedicarle el día completo a esto? Seguro que sí, 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 sí. Más en esta etapa ahora acerca de los Juegos. Yo me gusta también en mis tiempos libres también hacer otra cosa, cambiar un poco, estudiar, que me gusta mucho arquitectura, pero obviamente en este momento estoy enfocada al deporte. Bueno, pero también se pueden hacer varias cosas a la vez. Seguro que sí, se pueden y si no, a mí particularmente creo que se me quema un poco la cabeza de quedarme todo el día con el deporte, así que está bueno cambiar un poco las horas que tenés de descanso e invertirlas en otra cosa. Bueno, ¿y cuál es tu meta de ahora en adelante? Porque bueno, ya estuviste, ya estás clasificada para los Juegos Olímpicos y sos la única argentina, ¿no? Sos la única mujer argentina y tenés un compañero más en este mismo, en Windsor. Sí, en realidad viaja un solo representante por país, justamente los Juegos Olímpicos son cerrados. Yo soy la representante argentina femenina y uno en la clase masculina. Y bueno, sí, solo uno por país por ser los Juegos Olímpicos. ¿Qué se siente? Increíble. Y sí, un orgullo terrible también de ser la representante argentina. Sí, la verdad es que, bueno, para todo esto es lo que aspiramos, ¿no? Llegar, ganar los selectivos y poder ser una misma la que va a competir y que va a mostrar la bandera argentina en los Juegos Olímpicos, que creo que es lo más importante para nosotros. Bueno, y como te preguntaba recién, ¿a qué aspirás después de que pase todo esto? Bueno, primero es vivir mi sueño, ¿no? Ya llegué a clasificar los Juegos y mi sueño es estar ahí. Creo que disfrutar cada segundo de lo que son los Juegos, porque pasan cada cuatro años, no es algo que sea todos los días, ¿no? Y después, bueno, aspiramos obviamente a seguir creciendo. Esto es un poco de quizás un juego también de experiencia. Para mí yo soy la más chica que clasificó. Entonces, bueno, seguir avanzando para lo que realmente se viene más adelante. ¿Este deporte tiene un límite de edad, por ejemplo, o lo vas a poder seguir practicando toda tu vida? Depende mucho del físico y de la voluntad que tenga cada persona. La italiana, por ejemplo, que tiene tres medallas olímpicas, tiene 41 años, o sea que la edad no es un limitante, siempre y cuando sigas entrenando, ¿no? Y tengas la voluntad y la capacidad. Bueno, ahí te veremos entonces. 43 y más. Vamos a ver, no sé si tanto, pero sí, seguro que vamos a seguir por tiempo. Bueno, nos mostrás ahora un poquito sobre lo que es la vela, la tabla también. ¿De qué material están hechos? Bueno, están hechos... La vela se compone, en realidad es un aparejo, ¿no? Está compuesta por un mástil que, en este caso, lo que es RCX, es el equipo olímpico. El mástil es totalmente de carbono, al igual que la botabara, que es de donde nos agarramos, que es ese caño negro, que está ahí. Y bueno, esta es la tabla. Es una tabla bastante ancha, que planea con una condición de viento y con otra condición de viento se puede usar lo que se llama la orza, que es eso que está en el medio, ¿sí? Que es para justamente cuando no hay nada de viento poder avanzar igual. Obviamente, como todo deporte, tiene su riesgo. Sobre todo, bueno, con vientos muy fuertes, más que un golpe. Bueno, mi papá se quebró la pierna haciendo esto, pero nunca escuché muchas cosas así trágicas, ¿no? Pero bueno, obviamente tiene su riesgo de ser... Generalmente las competencias son en mar abierto y, bueno, con mucho viento quizás puede ir lejos. O eso, sobre todo, pero no es algo que sea un peligro, ¿no? Pero, como veíamos recién y como nos dijiste, tienen medidas de seguridad. Sí, sí, tienen medidas de seguridad. Además, la mayoría de los campeonatos que también se corren en ciertos lugares, se exigen el salario también obligatorio. Entonces, bueno, tienen obviamente su seguridad. Y también un campeonato tiene la estructura de apoyo, de rescate, por si pasa cualquier cosa. ¿Qué temperatura tiene que tener el agua para poder hacer el deporte? La que vos resistas, en realidad, en tu cuerpo. Puede tener cualquier temperatura. En invierno el lago, que es chiquito, se pone bastante frío. Pero bueno, si querés y lo podés hacer, no tiene limitantes. Obviamente, se sufre un poco más. Recién me contabas fuera de cámara de que venís de Inglaterra, de hacer las prácticas y que estaba helado. Y en Inglaterra es verano, pero nos tocó una semana de mucha lluvia y mucho viento. Así que se puso bastante frío. De todas formas, el agua ya no está tan fría por el hecho de que es verano, justamente. ¿Cuál es el máximo viento que se banca este deporte? Bueno, esta clase en particular no tiene un límite fijo de viento máximo. Sí tiene viento mínimo. Y se dice que está a criterio del oficial de regata, ¿no? Que mientras sea seguro para los timoneles, se puede competir. Este último campeonato tuvimos una situación de viento extremo, entró una tormenta. Y bueno, había más de 52 nudos. Obviamente, se cancelaron todas las regatas. Y se empezó una operación de rescate porque ya deja de ser seguro. Y las velas no se pueden levantar por la cantidad de viento. Todo, digamos, se cae. Así que, obviamente, más o menos, se han corrido regatas con 35 nudos, que son más o menos 70 kilómetros por hora de viento. ¿Qué diferencia hay entre lagos cerrados como este o mar abierto? Hay muchos cambios en los tipos de lugares donde se practica. Una de las condiciones del lago es que no tiene ni corrientes ni ola. Por lo menos no tiene ondonada. Se genera una ola con el viento, pero no es la misma ola que en mar. Depende del mar y de dónde se corra. Tenemos ola de fondo, tenemos la ondonada o, bueno, rompientes. Generalmente, con este deporte no se corre donde hay rompientes. Y también está la particularidad de, por ejemplo, Río La Plata, que tiene mucha corriente. Y algunos canales o canales que cruzan el mar que también generan tipos de corriente. Esas son, básicamente, las cosas que se miden y que, bueno, se intenta adaptarse cada vez que vamos a otro lugar nuevo. Bueno, Jazmín, muchísimas gracias por esta nota. La verdad es que te deseamos todo el éxito del mundo y ojalá que traigas muchísimas medallas de allá. Y felicitaciones también por haber logrado esto y por representarnos, obviamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, como siempre, que todo el mundo está pendiente. Así que es un honor, como ya te dije antes, para mí representar a Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.